Vamos con este chisme, que es de Laura Pausini, ¿no? Nos metieron a mi Laura Pausini en un chismarajo. Es que desde hace una semana hay una nota que circula muchísimo en todas las redes y en los diarios digitales sobre Marilyn, ¿cómo se apellida? Cote. Cote. Marilyn Cote. Pues no sé. Marilyn Cote, ¿cómo se llama? Marilyn Cote, bueno. Asegura que no la conoce Laura Pausini, la cantante italiana, aprovechó sus redes sociales para dejar en claro que no conoce a esta mujer por lo que pidió que le explicaran sobre dicha persona. Marilyn Cote se ha hecho famosa en la última semana porque está siendo investigada por estafar a la gente, por presumir ser doctora de Puebla, egresada de la Universidad de Harvard. De acuerdo con su página, la poblana promocionaba sus servicios de psiquiatría en México y en Estados Unidos. Dentro de su portal se dejaba claro que tenía doctorado en neurociencias, grado que obtuvo según esto en la Universidad de Harvard. Entre las historias se decía que Cote aseguraba ser amiga de Laura y tener más de 20 años de amistad con la Pausini, por lo que sus fans querían saber sobre estos rumores. Dice una amistad que dura más para siempre. Hace 20 años, gracias la urina, le decía en una publicación. Sí, le decía de cariño. Ajá. Qué cosa. Y entonces Laura Pausini ya contestó. ¿Y qué fue lo que contestó? Dijo, mucha gente me está preguntando eso, no entiendo por qué. No tengo idea, sinceramente, quién es, pero me veo en su página en algunas fotos conmigo. Quizá es una fan. Se puede leer como parte de la respuesta que Laura le da a sus fans. Y bueno, pues ya le informaron, le dijeron es una mujer que se ha estado haciendo pasar por psiquiatra en sus redes mientes sobre prácticamente todo. Le dijeron a Laura una de esas mentiras es que usted la conoce y que es amiga desde hace 20 años. No, y falta que responda también Eros Ramazotti porque también dice que es íntima de él. Ahora sí a poco y pues a esta mujer fuera suficiente. Ya hay muchos videos en la aquí en la plataforma que le hicieron, entre ellos anoche a las 11 de la noche, Mr. Doctor, que es como es que Mr. Doctor. Ya le hizo video. Se va a fondo. Sí, se fue a fondo. Todo en ella es falso desde los photoshops que se hace, porque tú ves la imagen profesional de Photoshop que se pone con sus lentes y su varios kilos de menos y la ves en videos que ahí no hay Photoshop y es otra persona. Si se pierde, no la van a encontrar jamás. Es como el meme ese de que de que no, que subas una foto real porque si no, no te van a encontrar. Claro, claro. Y aparte, pues todo lo que se ha inventado, no dicen las autoridades, que todo es mentira. Le clausuraron su. Lo de doctoralia. Doctoralia. Ah, lo de doctoralia. También el doctoralia salió a relucir. Uno que anda usando doctoralia con una fe y con una confianza para ir a consultas. A ver cuántas opiniones tiene quien está en primera, en primer. Explícale a la gente que no sabe qué es doctoralia. Mucha gente no debe saber. Doctoralia es una página de internet, una empresa que recomienda a doctores, al igual que top doctors. Entonces los doctores van y se anuncian ahí. La gente le los pacientes al parecer le ponen anuncios. Perdón, opiniones. Estrellitas. Es muy buen doctor. Cinco opiniones. Cinco. Es como la sección amarilla. Estrellitas. De hace años. Ajá. Donde vas a encontrar los médicos. Pero más interactiva porque la sección amarilla no podías opinar. Sí. Entonces aquí tú dices, ay, mira, este está buenísimo porque tiene mil opiniones. Ah, pues voy con él. Ajá. Pero pues resulta que ahora como le creemos a doctoralia con esta doctora ahí falsa. O tiene cinco estrellitas y entonces para. Entonces todo es falso. Pues parece que se puede comprar. Parece que sí. Porque yo vi a una paciente de esta doctora, supuesta doctora, que en realidad es abogada, que dice yo fui con ella porque la vi, abrí doctoralia y era la primera que me aparecía. Entonces, si claro que tienes dinero, vas y pagas y apareces en primer lugar y ya eres doctor. Pues sí, parece que parece que sí. Eso está, esto está rudísimo, eh? Eso está rudísimo porque entonces, hay una red de corrupción en doctoralia por lo que se está investigando y pues obviamente esta mujer pues trae una colota, colota, colota enorme y pues por todas sus mentiras, por sus mentiras. Empezando por su cara, que no es así. hasta en eso. De otro modo. No, ya si mientes en tu cara así completamente, es que esto ya está muy grave. Para Marilín, el nombre será real. Marilín. Capaz que no. Se me hace muy artístico. Sí, suena como muy celebridad. Pues Marilín Monro. Claro. Bueno, pues ayer Mr. Doctor da esta, este reportaje amplio para quienes quieran saber este caso, esta mujer que está tremendo. El video creo que dura más de una hora. Está buenísimo el video, pero al final del video, al final del video, Mr. Doctor da un mensaje muy directo, muy contundente y muy fuerte. Escuchemos. Este canal siempre nos hemos encargado de desmentir a los charratanes en todas las áreas, desde personas que dicen que da cáncer por los malos pensamientos, desde personas que creen que con la grafología se cura la epilepsia, que creen que pintando de color azul se puede bajar de peso, que inventan cosas y que han tratado de callarnos, y que van a tratar de callarnos. No me importa si son seguidores de Frank Suárez y que lo tienen idolatrado. No importa si son fans de esta doctora Vilma y que ustedes no creen, que creen que es algo personal. La realidad es que no. La realidad es que yo pretendo siempre que se hable con la verdad. Tal vez no les pueden gustar mis formas ni mis métodos, pero los resultados aquí están. Esta señora yo la ubiqué desde hace varios meses, pero no quise decir nada porque no creí que fuera tan grave el asunto. Pero hoy nos damos cuenta de toda la repercusión que tuvo y que es una noticia nacional. Pero ella solo es una de los miles de charlatanes. Y les pido, por favor, que me apoyen compartiendo este video para que todas las víctimas se contacten conmigo y, como ya les dije, apoyar para poner una denuncia a esta persona. Porque hoy les quiero contar algo que próximamente se va a saber. Yo denuncio porque hay pruebas, porque hay repercusiones, porque hay una usurpación de profesión, porque hay daños a la salud. Pero a mí también me están denunciando. Próximamente van a saber quién y por eso pido de su ayuda y de su cooperación. Porque no nos vamos a callar. No nos vamos a dejar de los charlatanes. Y tú sabes perfectamente a quién me refiero. Has filtrado información de la denuncia que existe. Pero yo no me voy a quedar callado y esto se va a hacer más grande. Porque así como hoy desenmascaramos a una charlatana y hace meses a otros, próximamente todo México va a saber de otra noticia mucho más grande. Esta se va a quedar muy corta en comparación con la que se viene. ¿Quién estás hablando, Mr. Doctor? Ay, no, usted le bajó el azúcar. ¿Quién la conocemos? Marifer. Marifer. Es Marifer Centeno. Porque yo me puse a investigar, porque ya ves que dice, has filtrado información, tatacadacataca. ¿Quién otra, no? Entonces yo... Entonces me pongo a investigar y dice ahí, en algunos, hay algunos lugares que han estado hablando, de que le puso una orden de restricción. Hay notas donde dicen, ay, Marifer, calla a Mr. Doctor. Pero Mr. Doctor no es dejado. Y además Mr. Doctor tiene algo muy particular y que se le tiene que reconocer. O sea, hace investigación a fondo. O sea, se va a la raíz. A ver, a ver, a ver. Barajéamela más despacio. Entonces quiere decir que investigó a Marifer y entonces próximamente algo saldrá a la luz. Yo siento que va a abrir la caja de Pandora, o más bien alcantarilla de ratas. Siento que sé que lo que se está por saber de Marifer Centeno no le va a gustar. ¿Tiene algo que esconder? Yo creo que sí. Qué medio. Yo por lo que intuyo, sí. Ahora, ¿te acuerdas que hace meses, cuando pasó este escandalazo con Marifer Centeno, aquí platicamos con él? Y vamos a escuchar un fragmentito de lo que él me dijo aquí en vivo, para que entendamos por qué Marifer lo está callando, ¿no? O sea, esto es lo que dijo Mr. Doctor. Así como a la Marifer Centeno le dije que era una mosca muerta, y que mi niurca le dijo que era una mustia. A ver, vamos a detenernos en eso, porque esa parte causa mucho revuelo en ti, en las redes sociales. La gente dice que puedes cuestionarlas, pero ¿por qué las insultas? Eso mucha gente lo pregunta. A ver, dime por qué. Pero no las insulto. A ver, ¿cómo hablamos en nuestro día a día, en nuestro léxico? Pues es que la realidad, a ver, que tú me digas, a ver, ¿cómo calificarías a una persona? En primer lugar, si califico de esa manera a Marifer Centeno, es porque ella sí se siente con la autoridad de andar criticando a todos los famosos, y cuando se le hace, ¡ay, pobrecita de mí! A eso se le llama mosca muerta, y se le habla doble, doble. ¡Ay, yo sí critico, me gusta hacer, pero no me gusta que me hagan! Ajá, entonces, pero bueno, si está diciendo, ¡ay, es que yo soy monógama! Me iba, me iba, este, contagiar, ni la tocó. Ojalá te hubieran tocado las nalgas de mi niurca, pero bien doble moral, al final la termina abrazando. ¿Cómo se le llama a este tipo de personas? ¡Mosca muertas! ¡Mosca muerta! Porque hay sí... Ok, esa es una partecita de esa entrevista que la pueden buscar en, es una entrevista larga, pero, de hecho, él tiene el récord del programa más largo de este canal, bueno, el de telenovelas. Que duró como tres, cuatro horas, ¿no? Una cosa así. Total, que a raíz de esto, pues, ha pasado lo que les estoy diciendo. Parece, según la información que por ahí circula, hay una orden de restricción por parte de Mr. Doctor, pero Mr. Doctor, por lo que vimos ayer en su canal, no se va a quedar callado. La ha investigado... Yo creo que, mira, yo digo, si traes cola, ¿para qué te pones en la mira de Mr. Doctor? ¿Para qué te le pones al que destapa charlatán? Exacto. O sea, ayúdate, quiérete. Y bueno, aquí, yo desde ahorita aprovecho para decirle a Mr. Doctor, lo que necesites decir, cuando lo necesites decir, para que le dé su arrastrada a Marifer Centeno, aquí está este canal. Y ni modo. Y ni modo. Y ni modo. Y tendrá que soportar Marifer. Pues el que se ríe se lleva, ¿no? Exactamente. Y si ella todo el tiempo está juzgando a los famosos, de ya hizo la ceja para acá, pero ya habló así. Ah, bueno, pues ahora le tocó a ella. Habrá que ver, porque ya nos dejó intrigados, Mr. Doctor. Siento que el chiste va a estar brutal. Siento que va a ser una cosa que se nos va a caer todo. Todo se nos va a caer, Jesús. Y luego tenemos encuesta. Dice la encuesta. Te cae bien, Marifer Centeno, casi 3,000 votos. Sí dice el 35%, no la soporto. Dice el 65%. ¿Qué tal? Entonces gana el que no la soporta. Que no la soporto. ¡Ora! Y no con poquito, ¿eh? ¡Órale!